Otro ya This is the battlefield, we take that glory This is our year, we're making history No more, no more, no more Girando en el aire, está tu vida dando cuenta Hey, don't you talk, say so ya no so far This is the beat of all, this is our shot Hoy voy a crecer, sin darme cuenta Sin darme cuenta Destiny's on our side, we will win This is our last, let's see Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds on fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds on fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds on fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds on fiesta Joy is on fire, throw down, we'll see the stage Reckles to everybody, it's in the horror On my life, it's in the horror On my life, it's in the horror Baby, take me, take me, come to me Come to me, cause you're like my zambora Warriors on the battle, just making a statement Yo quiero bailar toda la noche Yo quiero en mi cuerpo, no te cae pasión Te lo tengo en mi mente, pura obsesión Take a second and recognize the max Power of Troy, this is forever the max in the show Dime por favor Su amor Su amor Su calor Tú y yo, viva la música Tanto bajo eso, te quiero amar Tú y yo, a bailar Viva, viva el amor You know you wanna scream when you hear our name Trojanos Yeah, yeah, yeah A la cruz y yo, a la fiesta Tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo